Docentes de la Escuela Paulina Valenzuela se muestran preocupados ante el peligro que representa el deterioro del puente en el sector Ugamba, ya que los infantes diariamente deben utilizar el puente para ir al centro educativo y regresar a sus hogares. Saben, para nadie es un secreto, que hace ya ese tiempo que ese puente colapsó, que el presidente vino a ofrecerlo aquí, sin embargo, miren a la fecha, todavía ese puente no se ha reparado o no se ha construido. Nuestra escuela es la más perjudicada, porque nosotros tenemos una matrícula aproximada en la tanda diurna de 854 estudiantes. Estudiantes que cruzan ese puente, que usted no sabe en el momento que puede suceder una tragedia. La representante de la Unidad de Base Sindical y Pedagógica de la Escuela, María Cruz, considera el cumplimiento de la promesa hecha por el primer mandatario es muy necesaria, debido al peligro que representa el puente. Mira, el puente es una necesidad urgente, porque aparte de que la comunidad está en peligro, porque pasan personas mayores, también los niños, nuestros estudiantes, son de esa zona generalmente y tienen que cruzar el puente diario, entonces ellos también están en peligro. La matrícula en horario matutino del centro asciende a 600 estudiantes, quienes en su gran mayoría se ven obligados a utilizar el puente que, debido al deterioro de su estructura, podría colapsar en cualquier momento. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.